Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer al senador Girardi por la invitación. Agradecerle a ustedes por estar hasta tan tarde aquí participando de este congreso y felicitar a los presentadores previos porque creo que ha sido una maravillosa forma y complementaria de poder ver cuál es el aporte y la mirada de cada uno del futuro. Lo que yo quisiera hoy día de parte de la Universidad Católica es mirar el futuro con una palabra única que tiene que ver con investigación, con creación de nuevo conocimiento, con soñar cómo el futuro se puede presentar diferente a lo que estamos viendo hoy. Creo que desde nuestras casas de estudio y el rector Vivaldi representa, y yo represento casas de estudio, es que estamos aportando y desarrollando nuevo conocimiento para el país. Es, me parece a mí, uno de los elementos principales en que podemos colaborar. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cuáles son los grandes desafíos? ¿Cómo pensamos que desde la investigación podemos aportar? Y creo que hay algunos elementos que son muy importantes cuando uno ve cuál es la cadena de investigación, innovación, creación de nuevo conocimiento, aporte al desarrollo de las personas. Varios elementos quisiera decir. En primer término, cuando uno habla de ciencia, de innovación, de investigación, estamos hablando en todas las áreas del saber. Es muy reduccionista pensar que la ciencia es solamente las ciencias naturales, o las ciencias exactas. Aquí estamos hablando de las ciencias sociales, de las humanidades, de cómo se entiende la poesía hoy, cómo se entendía la poesía en el pasado, cuál va a ser la poesía, los elementos de la poesía actuales que se proyectan al futuro. La innovación en el arte, los cambios en el teatro, en la música, en la pintura. Eso es lo que pensamos como universidad, que puede ser nuestro aporte hacia el futuro. Soñar con un futuro mejor, ver cuál es la realidad que tenemos hoy, y poner nuestra capacidad, nuestro aporte desde los estudiantes, desde los profesores, desde esta relación escolástica, profesor, estudiante, en este marco de creación de nuevo conocimiento, para poder identificar los nuevos desafíos y para poder aportar desde nuestro propio conocimiento, desde nuestra propia reflexión, a esos nuevos desafíos. Creo que, así como la innovación es clave en el futuro, la investigación va a ser clave en la futura innovación. En nuestro país, más del 95% de la investigación se realiza en nuestras universidades, en las universidades del sistema. Es un desafío poder expandir eso, poder decir, bueno, ¿por qué en otras instancias, en otras instituciones, no se crea investigación, nuevo conocimiento? El segundo elemento importante tiene que ver con un área que es vital, desde mi punto de vista, y eso es la innovación, investigación social. ¿Cómo crear nuevo conocimiento que llegue directamente a la mejor relación y a la mejor vida de nuestras personas? Y la innovación social está en muchos elementos, está en muchos aspectos de cómo vivir mejor, de cómo relacionarnos mejor. Nosotros entendemos, como decía el rector Vivaldi, que nuestras instituciones forman parte muy integral de nuestro país en varios aspectos. Y uno de ellos es que son el centro de la reflexión de la ciencia, del arte, de la cultura, para poder dialogar y para poder ser sede de reflexión para un país. Las dos grandes columnas de nuestra misión universitaria es la formación de nuestras personas, de nuestros estudiantes, no solamente en lo disciplinar, sino que también en lo integral, en lo valórico, en lo actitudinal. Y en eso tenemos que estar persistentemente preocupados de cómo egresan nuestros estudiantes a servir particularmente a las zonas de mayor vulnerabilidad de nuestro país. Y el segundo elemento es esta creación de nuevo conocimiento. Y en ese sentido, nosotros tenemos grandes oportunidades, tenemos grandes fortalezas. Nuestro país tiene grandes científicos, grandes investigadores en todas las áreas. Y probablemente en relación a nuestra población, nuestro país es el número uno en presentación de nuevo conocimiento, publicaciones científicas, creación artística, creación cultural, si consideramos el número de habitantes que tenemos. Y si lo consideramos también por el impacto, la calidad, también estamos en una situación de bastante privilegio. ¿Dónde estamos en una situación que tenemos que crecer? Creo yo. Esa es la confianza que le demos a la juventud para crear, innovar y hacerse parte, desde que son muy pequeños, de que se puede crear algo nuevo independiente de la edad que uno tenga. Cuando comparamos con otras culturas, vemos cómo los inventores, los creadores de cambio, son sustantivamente más jóvenes que los que hacen eso en nuestro país. Tenemos una cultura de la creación muy lenta, de la formación para poder atrevernos a crear. Y ahí es donde yo creo que nuestras universidades pueden crear un elemento vital y es dar la confianza a nuestra juventud de que somos capaces de hacer algo grande, de que desde la enseñanza escolar a nuestros jóvenes hay que darle más confianza. Tenemos que formar mejores profesores para que a su vez ellos confíen y entreguen las herramientas necesarias a estos jóvenes que pueden tener gran creatividad. Así como la investigación tiene un elevado rendimiento, cuando uno habla de creación de patentes, cuando uno habla de innovación, de creación de valor, la relación entre nuestra productividad, nuestra entrega a la sociedad y otras sociedades es muy menor. Quisiera mostrar cuáles son 6 o 7 elementos que se derivan de una investigación muy básica. Muchas veces en la sociedad no sabemos por qué los científicos están investigando en determinados temas. ¿Cuál va a ser la repercusión de ese crecimiento en conocimiento nuevo que nos va a llegar a todos los que estamos hoy día aquí, a los que nos encontramos aquí, como dice el poeta Zurita? Y eso tiene que ver con un ejemplo que traigo y es cuáles son los derivados de la investigación en física de partículas que se ha hecho durante los últimos 30, 40 años. Y los derivados de la investigación en física de partículas son variados y muy importantes y los estamos beneficiándonos todos hoy día los que estamos acá. la construcción de semiconductores y microchips, la esterilización de alimentos y material médico, terapia del cáncer, generación de energía, resonancia nuclear magnética y nuevas metodologías diagnósticas en medicina, nuestra web, nuestra triple W, nuestra web de internet y los GPS, el sistema de ubicación, de posicionamiento terrestre. Todo eso son elementos que se han derivado de una investigación básica y es por eso que creo que nuestras universidades, las universidades que están liderando la frontera de la generación de nuevo conocimiento en nuestro país, tienen mucho que decir en este Congreso del Futuro y tienen mucho que decir en el futuro. Un par de elementos más que quisiera destacar que tienen que ver con este conocimiento de desarrollo social. A mí me alegra mucho que en este Congreso del Futuro la presencia sea tan diversa, tan abierta, tan amplia, porque aquí hay muchas personas que pueden desde su propia disciplina, desde su propio trabajo, tanto en la ciencia como en las ciencias sociales, en las humanidades, poder imaginar la interdisciplina, poder decir esto que se presentó en la mañana de la Palma de Ontología, cómo articula con el desarrollo biológico, el desarrollo social que yo estoy trabajando. Por último, y lo hemos conversado con el Senado Girardi, me parece muy clave avanzar en la próxima versión del Congreso del Futuro, la quinta versión, en el tema de la educación a la juventud, a los niños. Qué bonito sería que en el próximo Congreso parte de la audiencia fueran estudiantes escolares o una sección del Congreso del Futuro estuviera orientado hacia nuestros niños, porque cuando uno va sembrando y va incorporando a los niños de corta edad, va construyendo realmente este futuro. Tenemos experiencia en nuestra universidad de invitar a estudiantes de educación parvularia a visitar los laboratorios y a poder ver en los microscopios distintas preparaciones. Y en realidad es maravilloso ver la fascinación de un niño de 4, de 5 años, de 3 años, cuando ve algún pequeño insectito en un microscopio. Esos ojos, esa fascinación, esa maravilla de la creación que ve ese niño, creo que puede impactarlo muy profundamente para que en su vida el hecho de buscar, el hecho de investigar, el hecho de tratar de innovar, pueda ser algo que lo oriente en el futuro. Para nosotros la innovación es, en dos palabras, así como el maestro Zurita decía, si uno sabe decir te quiero, necesita poco más. Me gustó mucho ese resumen del lenguaje. En innovación, en dos palabras, lo que queremos es buscar y construir un mundo mejor, un mundo mejor que esté al alcance de todos, un mundo mejor que llegue a los que necesitan más, un mundo mejor en donde la dignidad de la persona humana sea el centro y la posibilidad de su desarrollo con las propias potencialidades de cada uno, sea el norte que nos dirija. Muchas gracias por su atención. Bueno, a mí me toca...